Chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a El Cajón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a El Cajón. Yo me presento, yo soy Su, para los que aún no me conocéis, si ya me conocéis, pues ya lo sabéis. Hoy os traigo un vídeo, me pongo un poco serio, ¿vale? Os traigo un vídeo así de estos de reflexión, de habla, de cosas de la vida que sé que os gustan. Así que ir por ahí a coger un refresco, unas patatas, un snack, lo que queráis, porque el vídeo promete ser largo. Primero, he de deciros que, bueno, os dejo por aquí mis redes sociales, por si aún no me seguís, porque por ahí hay cosas muy interesantes que por el canal no se ven, así que ir corriendo a echar un vistazo y a cotillar un poco. Suscribiros al canal si aún no estáis suscritos, aquí abajo está el botoncito de suscribirse, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones, aunque a veces el señor YouTube no avisa de los vídeos. Pero bueno, vosotros darles a la campana y ya no me enrollo mucho más y entramos en lo que es el vídeo, que como os decía, es un poquito serio. Hoy os voy a hablar del aborto, ¿vale? Me he decidido a grabar este vídeo hace mucho tiempo, yo tuve una... sufrí un aborto, tuve una pérdida, y yo era un poquito reacia a grabar el vídeo, ¿vale? Porque, bueno, es una experiencia que es bastante dolorosa a nivel emocional. Yo no me sentía preparada para grabar el vídeo hace un tiempo. Muchas de vosotras que me conocéis sabíais que había pasado por esta situación y siempre me decíais que lo grabaran, ¿no? Pues porque puede ayudar a otras chicas, a otras mujeres que se encuentren en esta situación. Y entonces, pues, lo he hecho, pues por eso. Por eso mismo lo he hecho. A ver, yo antes de tener a mi bebé, como muchas de vosotras me seguís por Instagram, yo tengo un bebé de 7 meses, se llama Alejandro, y antes de tener a mi bebé, pues yo sufrí un aborto, ¿vale? Sufrí un aborto, pues como muchísimas mujeres sufren. Yo estaba en la semana 12, ¿vale? Aparentemente todo iba bien, yo cuando fui a mi primera revisión, porque tengo que decir que iba por lo privado, tenía revisión, pues, cada mes. Y al principio, pues siempre te hacen como un poquito más de seguimiento, ¿no? Fui hacia la semana 7 de embarazo a ver que había embrión, ¿no? Porque muchas veces, pues, tú te quedas embarazada, tú te haces tu test y te sale que estás embarazada. Y a veces vas a hacerte la revisión y te dan la mala noticia, pues que puede ser que haya el saquito formado y que no haya bebé, o que sea un embarazo ectópico, o todas estas cosas que suelen pasar que son muy desagradables. Entonces yo fui a mi revisión, había un bebé, que se veía ahí, pues, bueno, un puntito, ¿no? Que la tía, que tenía su corazón. Entonces, pues, nada, nos fuimos súper contentos para casa porque fue nuestro primer embarazo, ¿no? Y hacia... o sea, yo me acordaré siempre, o sea, era un jueves por la noche y el lunes yo cumplía las 12 semanas, es decir, cuatro días antes de cumplir las 12 semanas. Yo tuve como un pequeño manchado, ¿vale? Pero era un color café, ¿vale? Café con leche. Pero yo me quedé un poco así porque no era sangre, o sea, era como un manchado marrón. Pero había algo ahí que, no sé, que yo estaba así como un poco intranquila, ¿no? Porque yo decía, digo, no sé, digo, sí que no es sangre, digo, pero estaba intranquila. Eran las 12 de la noche y le dije yo a mi marido, digo, mira, digo, le dije, Cari, digo, que no estoy tranquila, que he tenido el pequeño manchado este, vámonos a urgencias porque no estoy tranquila. Y nada, nos fuimos a urgencias y cuando llegamos allí, pues se veía el pequeñito, el pequeño embrión y tenía latido, pero tenía un latido muy débil, ¿vale? Entonces ahí ya, pues es cuando tú te quedas ahí como un poco en shock, ¿no? Y no entiendes muy bien, ¿no? Te dicen, sí que hay bebé, pero tiene latido débil. Y tú no sabes qué es lo que está pasando. Y me dijeron que había dos opciones. O bien, que yo estuviera embarazada de menos tiempo del que se suponía, es decir, que la cuenta se hubiese hecho mal y estaba de menos. Según la ecografía, yo estaba de unas ocho semanas, pero en realidad mi tiempo de gestación eran prácticamente doce. Entonces esa era la primera opción. Y la segunda opción era, que me dijeron que también era lo más probable, que ese embrión estuviera dejando de crecer, ¿vale? Y ahí ya es cuando tú, pues te vienes abajo. Entonces, pues bueno, te dicen que puede ser que haya dejado de crecer y te recomiendan que hagas el máximo de reposo posible, pues porque puede ser que ese bebé como que reviva, por decirlo de alguna forma, con el reposo y que todo empiece otra vez a funcionar bien o, pues por el contrario, puede ser que acabe parándose. Entonces, como yo tenía mi ecografía de las doce semanas el lunes de la semana entrante, pues ya no me volveron a citar, me dijeron reposo hasta el lunes y cuando vayas a tu ginecólogo, pues a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasó? Pues que cuando llegamos al ginecólogo, el bebé había dejado de crecer. O sea, ya no había latido, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya pues estamos hablando de que habrán pasado casi unos dos años y tú te pones a recordarlo y es como si lo estuvieras viviendo en ese mismo momento. Entonces, pues bueno, tengo que tomar un poquito de aire porque evidentemente te emocionas. Fue lo peor que los peores cuatro días que yo recuerdo de mi vida hasta la fecha, ¿vale? Evidentemente, pues a mí me han fallecido familiares, ¿no? Y demás, pues como casi todo el mundo que pueda estar viendo este vídeo. El dolor que tú sientes como madre, porque tú ya cuando tú ves ese positivo y tienes a tu bebé en tu barriga, aunque luego no llegue a nacer, podemos decir que es que tú ya eres madre. O sea, tú ya has experimentado lo que es el llevar una vida adentro, el sufrimiento, el querer que no le pase nada, etc. Entonces tú eso ya, pues como que aunque tu bebé no llegue a nacer, tú ya llevas ahí dentro lo que es un poco el ser madre, ¿vale? Podríamos decir, y no dejas de tener un dolor inmenso porque tú estás sufriendo una pérdida, o sea, has sufrido una pérdida. Entonces las que habéis pasado por esta situación me comprenderéis perfectamente. O sea, yo me podía hacer una idea del dolor que puedes llegar a sentir, pero hasta que no lo vives no sabes realmente lo que llega a doler esa pérdida. O sea, aunque sea un embrión de 12 semanas, aunque sea pequeñito, aunque tú no lo hayas visto, duele muchísimo, pero muchísimo. Es como que se te parte el alma. O sea, hay algo ahí que se te rompe. Entonces, ¿qué pasa? Durante esos cuatro días, ya os digo, yo lloré lo que no había llorado yo en mi vida. O sea, era una sensación de que es que las lágrimas se caían solas. O sea, es que no tenías que hacer ningún esfuerzo. Tú estabas así, a lo mejor viendo la tele, y de golpe era... Y era un grifo, o sea, yo no podía parar. Yo recuerdo que mi marido me decía, no llores más, ¿no? Porque, claro, tú no sabes, no se ha parado en esos cuatro días, se había parado de crecer, es malo para el bebé que tú estés en ese estado. Y yo lo intentaba, pero es que no podía parar de llorar. O sea, aunque yo sabía que era malo, o sea, era... Había algo dentro de mí que sabía que ese bebé no iba a seguir para adelante. O sea, las mujeres como que tenemos ese sexto sentido. O sea, yo había algo dentro de mí que sabía que ese embarazo no iba a seguir. Y ya me notaba diferente, ¿no? O sea, lo típico, ¿no? Que a mí ya al principio con este embarazo sí que me dolía el pecho, ¿no? Me notaba mis dolores así por abajo como cólicos de regla. Yo ya el pecho ya me notaba que ya no lo tenía hinchado, ya no me dolía. No me notaba ningún síntoma. No sé, era como que yo mi cuerpo ya lo empezaba a notar que ahí había algo que no... Que no. Entonces, pues bueno, como os comentaba, llegamos a la consulta. El bebé ya había parado de crecer. Entonces a mí al día siguiente me dieron ya lo que es la hora ya programada pues para hacerme lo que es un legrado, ¿no? O sea, para provocarme el aborto. Porque, a ver, sí que es verdad que se puede esperar a que el cuerpo lo expulse de manera natural. Pero para qué alargar más ese proceso. O sea, yo ya no podía soportarse. Yo ya esos cuatro días yo ya estaba desesperada de la incertidumbre. Y ya cuando supe que había parado de crecer, yo ya no podía soportar ni un momento más con el embrión sabiendo que había fallecido dentro de mi cuerpo. O sea, no podía, no podía. Entonces yo quería terminar con eso cuanto antes. Entonces al día siguiente pues yo ingresé y empezamos con todo el tratamiento, ¿no? De, bueno, pues todo lo que te hacen, ¿no? Te ponen una especie de sustancias para intentar dilatar tú, para poder expulsar tú los restos, ¿no? A mí eso no me hizo nada. O sea, no dilaté absolutamente nada. Total que me tuvieron que sedar entera. Entonces entré en quirófano y me hicieron pues todo el proceso del legrado, ¿no? El raspado que tenían que hacer. Y entonces pues luego ya tuve que estuve un tiempo de baja, ¿no? Pues porque primero ya por baja de reposo, ¿no? Pues porque, a ver, es un poco molesto. Pero luego ya fue un poco ya por baja psicológica. Porque como yo trabajo con niños, pues no era lo que más me apetecía del mundo volver a mi trabajo. O sea, yo veía una embarazada y me ponía a llorar. Entonces, claro, imaginaros lo que es volver a tu trabajo. Que trabajas con bebés y con niños y hay mamás embarazadas. Y entonces, claro, en mi trabajo sabían que yo estaba embarazada. Era como, o sea, se me hacía una montaña. Entonces, como era ya prácticamente final de curso, pues ya me cogí la baja hasta que terminó el curso escolar. Y entonces te dicen que a la semana vuelvas para ver el resultado, ¿no? Y para examinarte otra vez, ¿no? Y porque cuando hay un aborto, ¿vale? Sobre todo, bueno, en las circunstancias que se produjo el mío, siempre analizan los restos de, pues bueno, de lo que te han sacado. Y entonces, pues hay que ir a ver el resultado. Durante ese tiempo, durante esa semana, tengo que deciros que, bueno, pues lo típico, ¿no? Escuchas un montón de las típicas frases, ¿no? De que, bueno, pues si lo has perdido es porque no venía bien, porque mejor ahora que cuando sea más grande, o mejor así que no que nazca y tenga algún tipo de malformación, que no sé, bueno, todas estas cosas que escuchas. Que yo tengo que decir que yo sé que la gente, ¿vale? Lo hace con la mejor intención del mundo y con ayudarte y demás. Pero yo habiendo vivido la experiencia, tengo que decir que eso no ayuda para nada. O sea, para nada. Porque de la misma forma que a una persona que ha perdido un ser querido no se le dice, aunque esa persona tenga 90 años, no se le dice, bueno, es que ya era muy mayor, es que, bueno, pues mejor que se muera con 90 que con 50. O es que no se te ocurre, ¿no? En el momento que tú vas a un entierro, a un pésame o lo que sea, tú das el pésame, das un abrazo, y dices que lo sientes mucho. Pues cuando yo, mi recomendación, y como yo me sentí, es que cuando una madre pierde un bebé, me da igual que sea un embarazo de 9 semanas, de 12, de 5 meses, o que fallezca a las horas de nacer. O sea, me da igual. Lo mejor que se puede hacer, es decir, lo siento muchísimo, y darle apoyo a esa persona. O sea, frases como estas tan tópicas, sinceramente, a mí no me ayudó en nada. Si alguna chica más que me está viendo ha pasado por esta situación y se sintió como yo me sentí, por favor, me lo podéis dejar en comentarios porque me gustará mucho leeros vuestras experiencias y saber que estoy en lo cierto. O sea, que realmente no te ayuda que te digan que es mejor así, porque para ti no es mejor así. O sea, tú en ese momento no entiendes por qué tu bebé no sigue para adelante. Entonces, tú acabas de tener una pérdida, tienes un sufrimiento, entonces que te digan que es mejor así no te consuela. Al contrario, te entra más rabia. ¿Vale? Y por otro lado, o sea, lo mío fue un aborto natural, ¿vale? Que ahora entraré un poco más a explicaros cuáles fueron los motivos. Porque yo en origen, ¿no? Pues lo que tú piensas. Piensas que viene mal formado, entonces por eso ha dejado de crecer o que había algún problema de cromosomas. Pero en mi caso no fue así, ¿vale? Yo cuando... Entonces, por eso os digo que estas frases de que mejor así porque seguro que venía mal, tampoco son acertadas porque tú no sabes qué tipo de aborto ha tenido esa persona. En mi caso, yo cuando fui a buscar el resultado, mi bebé estaba perfecto, ¿vale? Mi bebé estaba bien, mi bebé venía sano, no tenía ninguna alteración cromosómica, no tenía ninguna cardiopatía, o sea, no tenía ningún problema. O sea, mi aborto fue porque a mí se me creó en la placenta un tumor, ¿de acuerdo? Entonces, ese tumor fue el que a mí, o sea, claro, el tumor se extendió en la placenta, la placenta en ese momento, en un bebé de 12 semanas, es súper chiquitita, entonces ese tumor obstruyó la placenta, por tanto, ¿qué pasó? A mi bebé no le llegaba ni la sangre ni los nutrientes, porque ese tumor fue el que me asfixió al bebé, ¿vale? Entonces, por ahí, por eso os lo digo, porque yo la gente que me conocía sabía que había perdido mi embarazo, pero yo esto, que os estoy contando ahora mismo, no lo conté a todo el mundo, o sea, incluso habrá gente que a lo mejor se está enterando ahora. Solo lo sabía en la familia más allegada, porque evidentemente no quería ir explicando esta historia a todo el mundo, porque yo no estaba preparada, ¿vale? Entonces, por eso os digo que lo de que mejor así, porque seguro que venía mal, no siempre es verdad, y no siempre es cierto, o sea, abortos hay miles, circunstancias hay miles, de la misma forma de que a veces son abortos por motivos médicos, cuando una mujer decide abortar, estoy en lo mismo, voy a lo mismo, ella sabe por qué lo ha hecho, os aseguro que no es nada, nada agradable, y yo no juzgaría nunca a nadie por haber sufrido un aborto, porque al final, aunque lo decidas tú, acabas sufriendo un aborto, ¿vale? Entonces, aquí ya no quiero entrar más, sino que ya os vuelvo a explicar lo del tema del tumor. Yo cuando fui a buscar los resultados, entré en shock, porque yo cuando me dijeron lo del tumor fue como, hola, o sea, yo vengo aquí por un aborto, ¿cómo que tengo un tumor? Entonces, pues ahí ya me empezaron a explicar, que se ve que es un... pasa en un tanto por ciento muy muy pequeño de embarazos, suele pasar en primerizas, es una mola hidatiforme, ¿vale? Os lo dejaré escrito también. Hay de dos tipos, está la hidatiforme parcial y la total. Yo en mi caso tuve la suerte, porque dentro de todo lo malo, siempre hay algo positivo, y es que tuve la parcial. La parcial tengo que deciros que es menos agresiva, eso es lo que a mí me explicó el ginecólogo. Entonces, esta tumoración, hay un problema, ¿no? Que como con todos los tumores, es una tumoración que se vuelve cancerígena. A mí lo primero que me dijeron es que bajo ningún concepto me podía quedar embarazada, por lo menos hasta dentro de un año, que había que verlo, según cómo evolucionara mi enfermedad, porque, o sea, tenía una enfermedad. O sea, es como que en este momento yo tenía que estar en un proceso de analíticas semanales para controlar esos valores tumorales, o sea, esos valores tumorales teníamos que conseguir que entraran en negativo. Si no, se ponían en negativo por sí solos, porque normalmente tardan un tiempo bastante largo en ir bajando esos valores. Si no bajan solos, quiere decir que la enfermedad está avanzando. Entonces, pues, puedes derivar en un tema oncológico, o sea, en un cáncer. Entonces, si no bajaban solos, el proceso a seguir sería tomar sesiones de quimioterapia oral, que sí que es verdad que es la más flojita, pero yo en ese momento, pues como que entré en shock. Yo estaba con mi madre y las dos nos quedamos como evidentemente llorando, ¿no? Y fue como... Yo no sabía que esto existía, ¿vale? Fue súper traumático, ¿no? Porque tú vas... Ya tienes bastante. Con que has perdido a tu bebé, con que encima luego te vengan con todo esto, es como que tu cabeza no puede asimilar toda esa información y es como... ¿Qué me está pasando? El siguiente paso, aparte de las analíticas semanales, fue hacerme unas radiografías para ver si la mola esta se había extendido hacia los pulmones. Yo ahí ya... Entré ya como en estado de un lloro permanente, o sea, yo no era capaz ya de hablar. Por suerte y gracias a Dios o a lo que haya allá arriba, si sois creyentes, gracias a Dios, y si no, pues por lo que sea, al ser un tiempo de gestación tan cortito, no dio tiempo a que la enfermedad se extendiera hacia los pulmones, o sea, que mis pulmones estaban perfectamente limpios y por suerte la mola esta, hidratiforme parcial, se comportó de una forma bastante poco agresiva y tengo que decir que en seis meses mis valores estaban ya negativos, es decir, en seis meses ya no había rastro del tumor ni de las células, digamos, malignas que había. Entonces, como todo fue muy bien, tengo que decir que a los seis meses me dijeron que ya podía otra vez buscar bebé. Si no hubiera sido así, pues bueno, yo hubiera tardado el tiempo que el médico me hubiese dicho, evidentemente, porque antes de tener un bebé yo siempre he pensado que primero está la salud de la madre porque tener un bebé para que luego se quede sin madre no tiene ningún sentido. Entonces, lo más importante era estar sana. Durante todo este tiempo, claro, como mucha gente no lo sabía, pues todo el mundo me decía no, no, es que te vas a volver a quedar enseguida porque después de haber tenido un raspado, un legrado, pues te quedas embarazada enseguida. Claro, vosotros imaginaos cómo me sentía yo con esas frases porque era como... Claro, la gente no lo sabía, ¿no? Pero yo pensaba, fíjame lo que menos me preocupa en este momento es quedarme embarazada. O sea, para mí eso es secundario. O sea, a mí lo único que me interesaba era que esos análisis salieran positivos, que me dijeran que estaba sana y lo demás es que me daba exactamente igual. O sea, si me tenía que quedar embarazada en un año, en dos o en tres, me daba igual. Como si al final no tenía hijos. Sé que a lo mejor suena un poco injusto por la gente que está buscando hijos y no los encuentra. Pero a veces, pues no sabes el destino lo que te depara y a veces tampoco ya llega un momento que estás tan mal que no sabes lo que va a ser mejor si tenerlos o no tenerlos. Entonces, pues tengo que deciros que he grabado este vídeo porque a lo mejor a alguna por ahí le ha pasado lo mismo que yo. Yo pasé muchísimo miedo. Bueno, yo y toda mi familia. O sea, mi marido lo pasó muy mal. Mi madre lo pasó muy mal. O sea, toda la gente que me quiere lo pasó muy mal. Porque no habíamos escuchado hablar nunca de esto. No sabíamos ni que existía. O sea, no sabíamos que una placenta podía desarrollar un tumor que se transformara en cáncer. La parte positiva de todo esto es que salió todo bien. Me hizo ver la vida de otra forma. Yo siempre he querido pensar que mi bebé se fue... Que tengo que coger aire. Siempre he querido pensar que mi bebé se fue para volver. O sea, él me salvó la vida porque si ese bebé no hubiese dejado de latir ese tumor no se hubiese visto y todo eso se hubiera podido extender y derivar en una enfermedad muy, muy, muy grave por la que muchísima gente está pasando, padeciendo y sufriendo. Así que la vida y Dios sabe el porqué de las cosas. Pasado ese tiempo yo he tenido a mi bebé ahora. Ya mi niño tiene siete meses. Tengo a mi baby Alejandro. Con muchísimo miedo porque después de una experiencia así el siguiente embarazo os puedo decir por lo menos en mi experiencia no se disfruta. O sea, nosotros hemos tenido durante los nueve meses de embarazo muchísimo miedo. Ya no solo a que dejara de crecer sino a que volviera a pasar otra vez esta enfermedad que sí que era poco probable que volviera a ocurrir pero había una serie de probabilidades. Este embarazo fue bien entre comillas. Por ahí tengo el vídeo del embarazo por si lo queréis ver. Tuve unas complicaciones también en este embarazo cosa que también te hace rayarte podríamos decir porque dices ostras, de dos embarazos en los dos he tenido problemas ¿no? Pues igual como que ya me planto aquí ¿no? O sea, ya tengo a mi hijo ya está. Entonces he querido contar esta experiencia por eso pues porque yo cuando miraba por internet no veis vi que había más gente con estos problemas ¿no? entonces cuando tú sabes que lo que te está pasando lo ha pasado más gente y la gente luego ha tenido su vida normal y están sanos han tenido sus bebés sanos y demás eso como que te alivia ¿no? como que te reconforta entonces creo que este vídeo puede ayudar a otras mamás o futuras mamás o chicas que les pueda pasar algo parecido a lo que me ha pasado a mí lo mismo que con el aborto o sea yo después de haber abortado me di cuenta que muchísima gente de mi alrededor habían abortado o sea habían pasado por lo mismo que yo que eso también tengo que decir que te ayuda muchísimo porque sabes que esas mujeres te van a entender o sea hablar con una mujer que ha pasado lo mismo que has pasado tú no os imagináis el alivio que representa y lo entendida y comprendida que te sientes entonces creo que y aparte me di cuenta que es como un poco de tabú ¿no? porque muchas mujeres han sufrido abortos y no lo dicen y es como que te lo guardas para ti y fue tener mi aborto y empezaron y ah no pues yo también tuve uno otra amiga ah pues yo me pasó también y empezaron a salir abortos entonces creo que hay que no normalizar porque no es normal o sea tú no estás preparado para perder a un hijo nunca o sea sea un aborto como un hijo que ya ha nacido o sea eso es lo peor que te puede pasar en la vida sin duda pero sí que visibilizar un poco estas cosas o sea estas cosas ocurren pasan aunque no nos gusten y creo que es súper importante asociaciones y vídeos y demás que crean apoyo y ofrecen apoyo a mujeres en esta situación porque te sientes muy sola te sientes muy mal y no sabes por qué y no puedes encontrar respuestas entonces hablar y encontrar apoyo de situaciones como la tuya a mí me fue muy bien y por eso he querido compartir esta experiencia con vosotros no me queda ya mucho más que añadir ya os he dicho que el vídeo era largo si os ha gustado aunque el tema sea un poquito triste dejar vuestros vuestros likes me podéis dejar vuestros comentarios si habéis pasado por algo parecido o lo estáis pasando si lo estáis pasando o lo habéis pasado de todo corazón espero que este vídeo os ayude un poquito que veáis que no estáis solas y que aunque en ese momento no ves luz y te sientes súper mal porque el dolor ya os digo que es inmenso al final sale el sol y al final te llega tu bebé arcoiris y se te quitan todos los males así que desde aquí ya sabéis solo me queda agradeceros que me sigáis viendo y que os mando un beso muy muy grande ahí donde estéis y y y y y y y y Gracias.